Jill Biden vuelve a su pizarra. Después de meses de enseñar escritura inglesa a estudiantes de colegios comunitarios de manera remota, la primera dama reanudó la enseñanza presencial este martes desde un aula en el Northern Virginia Community College, donde ha trabajado desde 2009 cuando Joe Biden era vicepresidente. Ella es la primera dama en dejar la Casa Blanca y registrar horas en un trabajo de tiempo completo. Hay muchas cosas que no se comunican a través de la pantalla de una computadora. Echaba de menos poder leer el lenguaje corporal de las personas cuando no se conectan con el material que estoy enseñando. La primera dama ha dicho que enseñar no es simplemente lo que ella hace, sino que representa lo que ella es. Trabajar siendo primera dama es un hecho sin precedentes. Sus predecesoras no continuaron trabajando regularmente fuera de la Casa Blanca. Michelle Obama y Melania Trump, por ejemplo, no continuaron con sus carreras durante las presidencias de sus esposos. Siempre me han encantado los sonidos de un aula, el silencio justo antes de que los estudiantes entren, el murmullo de ideas que rebotan mientras exploramos el mundo juntos, las risas, los pequeños momentos de sorpresa que encuentras en los materiales que he enseñado un millón de veces. Jill Biden dijo el año pasado que continuaría enseñando, incluso si su esposo fuera presidente. Cuando fue segunda dama, Jill Biden siempre intentó mantener su identidad política fuera del aula y ha dicho que muchos de sus exalumnos en Virginia no tenían idea de que estaba casada con el vicepresidente. Jacopo Luzzi, boss de America, Washington. So help you God, so help me God. Congratulations Mr. President.